Si estás buscando calidad y buen precio, en Instaclean nos ponemos a tus órdenes. Somos fabricantes de productos básicos de limpieza como cloro, jabones, pino, limpiadores multibusos, desinfectantes, aromatizantes, suavizantes de telas, limpia vidrios, shampoo y brillo para automóviles y muchos productos más. Con nosotros encontrarás todo lo que necesites para la limpieza de tu hogar o negocio. Además, contamos con el mejor producto para eliminar las molestas plagas como chinches, cucarachas, hormigas y otros. Cientos de personas han comprobado su efectividad. Estamos a tus órdenes en la calle Istamiles número 16, barrio de San Gaspar, en Iztapan de la Sal. Puedes llamarnos a los teléfonos 72 23 12 97 61 o 72 24 17 70 42. Tenemos entregas a domicilio. Con gusto te atenderemos. Búscanos en nuestras redes sociales como Instaclean, productos de limpieza. Búscanos en nuestras redes sociales como Instaclean. Búscanos en nuestras redes sociales como Instaclean.